Hola Cristal, ¿de dónde vienes? Hola amigos, pues de Ciudad de México, ya en la preparación para el Miss Universo. Estoy feliz de estar aquí en mi tierra, Tamaulipas. Oye, ¿qué tal el calor, Cris? Está bueno, ya me acostumbré al clima frío de México, entonces imagínate, llego con esta humedad, bien tan pico, entonces sí está medio fuerte, son pero rico, ya extrañaba el clima de acá de mi, de mi Tamaulipas. Es por eso que nos andamos manejando yo primaveral. Exacto. Así es. Hasta parece que están combinados. Hasta que estamos combinados nosotros. El equipo, les juro que no nos pusimos aquí. Porque parece coincidencia, pero... Ya estamos listos para iniciar con la conferencia, o más bien rueda de prensa, en Ciudad Victoria. Para que estén listas chicas, porque ya iniciamos con las convocatorias para nuestra bebida Tamaulipas. Oye, Cris, ¿y nerviosa para mis un nivel? ¿Nerviosa o ansiosa? No, estoy ansiosa y contenta. Mucho, 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 muy contenta. Entonces, como dice Lupita, sigue así, con esa actitud, no la pierdas, porque con eso, vamos con todo. Y te lo dice una reina, ¿eh? Oye, quizás, Yaneth Rivas dice que qué hermosos saludos de Matamoros Tamaulipas, eres el mejor maquillista de Norio. ¡Ay, qué hermosa! Un besote, Yaneth. Sí, sí, ese lo puedo ir, ¿ya? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué creen que...? Que me trajo saca. Ahí viene la maleta. Ahí viene la maleta. Sí, la verdad es que, además de ser un gran amigo, es una persona súper, súper profesional. ¡Recomendadísimo! Cualquier información, Lucía. Pero aún llamaron 110, 186. Y 189, 31, 52, gracias a Victoria. Y Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos Barragán dice, te ves guapísima, ¿qué podemos esperar en términos de vestido para la final de Miss Universo? ¡Híjole! Es una pregunta muy difícil. Ajá, pues mire, yo ya hace unas semanas publiqué un vestido que realmente me encantó, y no sé si por ahí se dieron cuenta que el diseñador me contactó, estoy viendo la manera de ponerme en contacto con él, probablemente vestir alguno de sus diseños, si Dios quiere, todo dependerá de la organización y de muchos factores más, pero es algo muy parecido, muy similar, de hecho lo platicaba aquí con mis amigos, es un estilo que va de acuerdo a mi personalidad, ¿o no es así? Sí, me gusta. Justamente en el diseño no lo estamos platicando, pero va a ser espectacular. Exacto, o sea, eso sí, no puedo adelantar mucho, porque todavía falta, y además se requiere tiempo para pensarlo, ver qué color, qué estilo, muy largo. Y algo muy importante, querido, de que lo busquen en el escenario a lo que estamos platicando hace rato. Exacto, muy importante, porque el vestido, de cierta manera, es importante dentro de la evaluación, y como parte de uno mismo te da seguridad, el tener un vestido espectacular, tener un vestido con el que puedes jugar, manejarlo, te da mucha seguridad, entonces pues estamos viendo qué vestido va de acuerdo a esos puntos y también de acuerdo a mi gusto, quiero usar algo que me encante y estoy segura que con el equipo que me está apoyando y también con la organización de Nuestra Belleza México vamos a tener un buen resultado, un buen vestido. Un buen vestido. Un buen vestido y un buen resultado, pues es que son cosas diferentes. Bueno, también está Misai Ramírez, excelente trabajo, te mando un beso, y también Alexis Reyes, dice, hermosa, todos contigo. Muchas gracias, de verdad les agradezco muchísimo, de hecho, hace un momento en la convocatoria aquí de Nuestra Belleza lo comenté, porque me hicieron la pregunta, qué es lo mejor que te he dejado este concurso y sinceramente lo digo con el corazón, es el cariño de la gente, el que esa gente te apoye aún sin conocerte y que esperan muchísimo de ti, es de cierta manera una motivación para uno, porque imagínate estar lejos de tu familia, estar lejos, pues de cierta manera del novio, no lo veo todos los días, pero así de mi familia, de mis amigos, de la gente que me ha apoyado de mi tierra, pues es complicado, pero el ver en las redes sociales ese apoyo, ese entusiasmo que tienen por vernos mis universos, pues de cierta manera me llena y me ayuda a que le echen más ganas y que no me canse y no me rinda, porque sí, chavos, es difícil, es un trabajo pesado, no crean que estamos nada más por estar, hay que trabajar, hay que esforzarnos y gracias a ese apoyo es que pues estoy haciendo las cosas con entusiasmo, así que siganme apoyando. Dice Paulina Mosqueda, Jaime, Victoria te apoya, estás hermosa y Carolina Básquet, saludos a Victoria. Un saludo a mi, a mi ciudad, a mi Vicky Ranch. Vicky Ranch. Sí, 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 de verdad, este, Dios con ustedes, Dios los bendiga, realmente esa gente victoriense que me apoyó desde, desde, uh, desde el 2013, ¿no, Honorio? Así es. Que decidí participar en nuestra Vía Sociedad Victoria, pues ahí estuvo al pendiente de todo este proceso y se los agradezco muchísimo y a los que también se van dando cuenta que que estoy dentro de todo esto, pues también les agradezco, porque realmente es, es muy satisfactorio, digo, más de muy, me da mucha satisfacción el hecho de, de, de que los tamaulitecos, los victoreses estén contentos por este triunfo porque lo estoy compartiendo con ustedes. Oye, Cris, la gente siempre tiene, bueno, trae la curiosidad de que dicen para Miss Universo, o lacia, o enlulada, o con volumen, sin volumen, relamida, ¿qué o no? Pues es que son estilos completamente diferentes. A mí me encanta, sí, y lo estamos viendo, porque a mí me encanta usar de, o sea, cualquier tipo de estilo y no me, no me ha cerrado a ninguno y no he escogido ninguno. No, sinceramente, estamos trabajando en eso. No hay nada definido todavía. Exacto. Vamos a hacer muchas sorpresas. Oye, o sea, dice, Nancy Cadenas, hermosa, te admiro muchísimo y saludos desde Victoria. Patricia J.C., hermosísima de nuestra futura Miss Universo. Sí, Dios mío. Vamos a Miss Universo. Y Dinora, Dinora González, dice, hermosa cristal y honorio, siempre maquillando súper bien, un abrazo. Mi divino. Jorge de León. Hello, Onyx, hermosa. Hola, amigo. Hay nombres que, hay, hay, hay uno que otro nombre que sí suena. Que suena, pues, sí suena. Que me suena, les mando un saludo, espero verlos más tarde, recuerden que vamos para Ciudad Victoria. Dice, Irán Cerol, soy de Victoria, Neolipas, súper orgullosa de ti, saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Desde Mazatlán, Sinaloa, muchos saludos. Norteños, también. Oye, Chantal, yo también los quiero, saludos. Saludos, hermosa. Chantal. Hazel Morón, saludos y bendiciones. Sí, Dios te bendiga, muchos saludos. Entonces, chicos, pues, ¿cómo ven? ¿Cómo vamos con la preparación? Excelente, excelente. Ya, a ver cómo nos va, porque llevamos dos meses y todavía falta muchísimo más, eh. Gracias, Chantal, dice Chantal, guapos todos y Honorio es el mejor. Lu, una hermosa partner. Gracias. Aquí ya siempre, ya sabes, con el mejor. Karina Ramírez, saludos y bendiciones. Karina de la Fuente, hola, Cristal, soy tu fan. Bendiciones. Besos, Karo. Ay, ya no me dejan hablar. Celentita Zaldívar, saludos a una hermosa, eres una hermosa. Ay, muchas gracias. Julieta Enríquez, Honorio eres el mejor y Cristal hermosa. Vas por mis universos, bendiciones. Ay, muchas gracias. Qué linda la gente, eh, de verdad. En serio, qué lindos. Es que esas palabras y todas esas cosas que le dicen, es puro buena vibra para ella. Y todos ustedes reflejados. Exacto. De verdad, es muy importante el apoyo de todos ustedes. Alejandro Alfaro, amigos, bendiciones, los extraño, los mejores. Gracias, Alex. Gracias, Alex, amigo. Besos. Gracias, Alex. Edgar Nava, besos, les mando abrazos. Besos, Edgar. Por cierto, que comentas eso. Sí te convencias, ¿verdad? Sí. Claudita, déjame, más saludos. Claudita Garza, saludos hermosa de parte de todas las chicas de Suspiros. Besos. Ay, no. Guárdanlo. Ay, qué lindos. Una regaladita, madre. Como que sí. Dice Jess Martínez, eres un hermoso, saludos para todos, excelente equipo. Frank Lerman. Hola. El mejor equipo. Nos vemos pronto, Frank. Dice Juan Carlos Bargán, gracias por responderme a mi pregunta en movimiento. Eres incluso más guapa. Oye, Jess. Están padrísimo, ven, trabajo de honorio, el máster en su campo. Sería mucho pedir que nos mostraras un poco de la, ¿qué? De la pasarela que has trabajado con el otro máster, Sergio Torres. Ay, ya, Juan Carlos, hombre. Ya saben cómo trabaja. Oye, el Güero Estrada dice, mándame saludos, Cristal Silva. Güero Estrada. Sí. Un besote, güero, cuídate mucho, pórtate bien. Y Dalia Yanis dice, eres la mejor Cristal, la gente de Abasolo, Tamaulipas, te apoya. Abasolo. Muchas gracias. También Tamaulipas. Abasolo, estoy cerca de mi tierra. ¿De dónde se abandona? Gloria. Gloria, pero Victoria prestaba uno a, a unas, ¿qué? ¿40 minutos? Sí. De Victoria, pero son gente muy bonita. Oigan, Jaisel dice, honorio, acá te espero, espero verlos pronto. Cristal, declaramos por fe que la corona ya es tuya. Felicidades a todos. Gracias. Un gran equipo. Gracias. Por eso estaremos, tú, Jaisel, estaremos en Reynosa el próximo fin de semana. Vamos a maquillar para otro concurso y nos traemos otra corona. Ah, lo siento, lo siento. Oigan, Claudia Garza. Claro que sí, para cuando anden por acá, visítenos para que pasen por un postecito. Ándale. Ya ven. Que nos lo lleven. Vamos a todos, excelente equipo. No, 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 no. Esa serie va a que guardar esta. Escribe chat, por favor. No, 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 no. No, no. No. Karen Carrizales dice, Cristal, espero que te hayan llegado, que te hayan llegado. Al trabajo, el regalo que te hice. El sombrero rojo. El sombrero rojo. Oye, sí, me encantó. No, muchísimas gracias. No, no. Te mandé un regalo con honorio. ¿Quién le llegó? ¿Quién le llegó? El sombrero rojo. El sombrero rojo. No, sí, sí lo recibí. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz porque a pesar de los buenos comentarios, ahí también, como no queriendo, sacan de su bolsita, ¿no? Para darme un pequeño detalle, entonces se los agradezco bastante, de verdad. Oye, Araceli Aguilar Flores dice, hermosa mujer, orgullo victorense y tamalite. No, y cosas que mucha gente que no la conoce en persona, es que en persona está increíble. No es por barba, y nosotros lo sabemos, de verdad, somos muy objetivos, de verdad, en persona. Le decimos las cosas, la verdad. La voltea a saber porque la voltea a saber y llama la atención de cualquier persona, de verdad. O sea, quien tenga la oportunidad algún día de verla en algún evento que vaya a estar, wow. Oye, Cali Torres, Cristal es una hermosa, Honorio, te adoro, eres el mejor, siempre las dejas más lindas de lo que es. Alondra Guzmán, dice, qué hermosa, saludame de mi parte. Enrique Castillo, Cristal, bendiciones y ven por esa corona. Alondra Guzmán, soy fan de los make-up de Honorio. Saludos, Cristal, eres mi mejor, bendiciones. Benito. Dice Alondra Guzmán, quiero que me maquillen en mi boda, jaja. Preparan nuestra cita, un lugar, claro, encantado, ya sabes. Vamos a cualquier lado, Alondra, eh. Te repito los números, 110, 1806, 184, 31, 52, a ver, Victoria. A ver, a ver, que veamos con una. La mujer, siempre me dicen que soy como el hermanito o el sobrinito. Pero ¿por qué? Mira unos 62, pero es que, oigan también. O sea, es que, pues, es que ni modo, yo soy la que está fuera de la escuela. Ella es la protagonista, yo no valgo la pena, chicos. A ver, así rapidísimo, lo prometo. Disculpa el desorden. Hazlo bien. No me falta música, pero bueno, ahí te la voy a creer. Va. ¡Venga! ¡Bravo! ¡México! ¡México! Sí, muchas gracias. Dice Jimena Mendoza, hermosa, saluditos. Jesús García García, hola, hola, hola. Besos. Sí, eso ya es emocionante. Sí. De hecho, estoy por ir a un programa. No tardan en hablarme. Pero nos quisimos dar el tiempo de compartir todo esto que mucha gente no ve. Y que no se da cuenta del trabajo que hay, de, de, detrás de todo lo que es ser nuestra belleza. Y espero les guste porque estamos muy contentos de poder tener la oportunidad de ser parte de esta experiencia. Pero yo también sé que ellos están compartiendo conmigo esta felicidad porque a pesar de ser mis amigos, son personas que sacrifican tanto por apoyarme y eso se los agradezco de corazón. Se quedemos gris. Es importante que lo reconozcan. Yo lo reconozco. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Benito JS, tú estás, mándame saludos. Benito, Benito. Benito. Un besote, Benito. Cuídate mucho. Jesús García, estás preciosa como toda una reina de belleza. Muchas gracias. Divina Mar Guerrero, mucha suerte. También te mando un detallito con honorio de mis creaciones divinas. Era jugando, pero lo que quieres mandar es bien recibido. Adriana Aragón. Quiero que llegues, otra cosa. Adriana Aragón, hermosa. Abby Torres, hola, buen día, saludos. Matín Bocardo, hola honorio, saludos a la hermosa Cristal. Saludos. Dice Mildred Goita, qué bella Cristal. Saludos, chicos. Saludos. Bella Cortina, saludos. Y todo tiene recompensa, saludos hermosa. Y vamos por todo desde la pesca a Tamaulipas. Venga. Belén de Alba, los quiero a los dos, besos. Besos, hermosa. Juan Carlos Barragán, qué espectacular que está. No supero la belleza, el porte, la mitad que tiene. Gracias por la pasarela, tenemos Miss Universo. Ya viste para la calle y siempre invito ayer, mira. Les voy a platicar algo de Juan Carlos. Voy con los... Todavía termino con los... Ay, es que son muchos. Saludos, sin modo. Gloria Moreno. Gloria, me encanta su trabajo y Cristal, qué guapa. Gracias. Lufo Salinas, yo te quiero ver, Miss Universo, vas con todo. Gracias, Lufo. Oye, Lufo, espérame. Con Lufo hay sesión pendiente. Sí, hay sesión pendiente. Sí, hay sesión pendiente. Es un punto de... Público, excelente. Pero Fran sabe, Fran, que yo lo amo y lo quiero mucho. Que hay sorpresas, compran. ¿No es así, honorio? Así es. No, no hay sorpresas en cuidado. Donde tampoco hay que... No hay que decirles, pero... Bueno, definitivamente les va a encantar. Ya nos están hablando para que se vayan. Gracias. A ver, vamos, saludos. Víctor Juárez. Cristal, un saludo a Número... Bueno. Tamaulipas. Y para Rico Isabel Rinaldi. Ricardo Mosqueda, saludos desde Colima. Saludos. Saludos a Colima. A ver, ¿cuándo me invitan a ir a su estado? Adriana Aragón, amo esa humildad de tan bella reina y es excelente equipo. Muchas gracias. Es un gracia, honorio, excelente trabajo. Un saludo desde Quintana Roo, honorio. Venga. Gracias. Erasmo, Valenzuela. Arrasmo. Al rato te veo, Erasmo. Lidia Ruiz, saluditos, muy hermosa como siempre. Muchas gracias. Este día, dicen, no hay competencia, eres única, Cristal. Muchas gracias. Dulce Valdés, me encanta cómo trabajan juntos, te hacen lucir más hermosa de lo que eres. Vamos, Cris. Gracias. Josh Alonso, bendiciones Dios te acompañe. Muchas gracias, Dios te bendiga. María José Guevara, dice, hola, honorio, excelente trabajo, suerte, Cristal, en todo lo que viene. Próxima, Miss Universo. Decretado. Decretado. Cosa que mucha gente no sabe de Cristal, en la querazana de Orlando, es de que es un cabello, es de ella, natural. Es mi cabello, otra cosa, son mis labios. Son mis ojos. Son mis ojos también. Esos ojos. No, de verdad que sí. O sea, ¿qué más quisiera yo tener un poquito menos de labios? Pero así me hicieron, mis papás. Y su novio lo agradece. Bueno, hay que preguntar. Oye, Ella Torres, está guapísima, éxito, Erasmo, Venezuela, dice, Cristal, soy tu fan número uno, ¿sabes? Saludos desde San Fernando, Jessica Cavazos. Saludos, saludos y mucha suerte. Gracias, Jessy. Lupita, hermosos, el mejor en su trabajo, honorio. Ay, honorio. Gracias. Llámelos. Bueno, dice, saludos, Cristal, desde San Fernando, Tamaulipas. Te admiramos y te mandamos bendiciones. Un abrazo. Lesslie Lara, qué hermosa nuestra belleza, nuestra bella representante, saludos desde Ocampo, Tamaulipas. Venga. Estás hermosa, Cristal, próxima reina, mis universos, de Valeria Lisset. Muchas gracias. Víctor Juárez, Cristal, ¿qué piensas de las predicciones que hacen Don... ¿Para mis universo? ¿Dónde tú estás en primer lugar? En las predicciones de la canina. Ah, dice, para mí, dice Marla, no por nada, pero en todos los certámenes de belleza se quite, de belleza se quite, ganará, yo seré, yo sé que serás mis universos. No sabes, ¿eh? Me levantas en los dos de una. Es que sabes que, lo escriben muy pegado, porque mido un 80 y batallo para todo, novio, ropa, zapato, saludos, hermosa. Eso sí, eso sí está muy claro. Las altas, sí, tenemos un problema con él, no me esperan por un día. Mi hermana se acaba de casar, el mido un 80 y su no me mido un 95 y su bebé está el gigante. Va a ser la próxima, mis universo de no me acuerdo cuándo, porque no voy a existir. 2030. Dice Julio Cabrera, la mejor, la mejor orgullo de Don Olipeco, lo mejor éxito. Muchas gracias. Dice Iset H. Kun, Dios te bendiga, mucha suerte, muy hermosa. Gracias, hermosa. Mariana Cortés, el mejor coach y el mejor maquillista y la mejor Miss México. Es una vez de Miss Universo. Mira, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Pues sí, mira, ¿qué pienso sobre las predicciones? Que me ponen un poquito nerviosa porque, como siempre lo he comentado, la gente sí espera muchísimo de uno. Eso está súper padre porque, como lo comenté, me motiva. Me ayudan a que yo le eche más ganas y que saque la garra para conseguirlo. Pero sí es una responsabilidad el hecho de tener, que te tengan entre las favoritas. Es que desde que pisas la concentración o desde que pisas el país que es sede de Miss Universo, ahí comienza la competencia. Tal vez comenzó desde hace mucho, pero desde que pisas, como eres favorita, de cierta manera ya te tienen muy vista. Y eso hay que cuidar todo. Entonces sí es muy importante que ahora que yo he visto publicaciones o comentarios de la gente que me tiene dentro de las favoritas, pues es importante que yo también le eche todavía más kilos a todo esto. A ver, Lizal, vamos a seguir con los saludos. Dice, Fabiola Torres, estás hermosa y con una boca voluptuosa más. Muchas, hasta se ponen cosas en la boca para tenerla como tú. Exactamente. Dice, Carla González, hermosísima Cristal y Honorio te dejarán aún más preciosa. Muchísimo éxito y mis bendiciones próximas Miss Universo. Gracias. José García, hermosa, muchos saludos. La mejor reina de México, vamos por Miss Universo. Vamos por Miss Universo. Karen Galza, chapa, saludos a Cristal. Dile a H&M que le ponga lipstick rojo porque le queda súper bien, tuve. ¿Me queda o no me queda? Ya no sé. Es arriesgado, pero es válido, es válido. Dice Anidia, que es Alba Ponce. ¡Ay, qué padre, los quiero! ¡Esa no la conozco! ¿Quién es? Esa señora, no sabemos quién es. ¡Ah, sí, la señora! ¿Quién es esa señora? Sí, señora. No es cierto, bebé, ni quiero. Oye, que nos invita a comer a mi tuya, a su restaurante, muy bueno, eh. Si quieres, vamos con otro, te le doy publicidad. Ya, ahora que sí. Alejandra, Alexandra Cabramontes, Bracamontes, perdón. Qué orgullo dos grandes juntos y orgullosamente tamaulipecos. Cristal Silva y Honore Martínez, un abrazo. Y que sigan todos los éxitos, bendiciones abundantes para todos. Muchas gracias. David Cázares, saludos, hermosa, vamos por Miss Universo. Vamos. Saludos. Carla González, saludos desde Abasolo, Tamaulipas. Un abrazo. Verónica Salas, Vallejo, vamos Tamaulipas, la Corona Miss Universo, le toca a México. ¡Ahora, no! ¡Ahora, México! Saludos, amigo Norio, eres el mejor en México. Ay, amiga, te mando muchos besos, te quiero. Ada Muñoz. Mándanos saludos de tu programa. Ada Muñoz, ambos son los mejores en lo que hacen. Besos y toda la buena vibra. Lu, saludos para ustedes. Saludos para todos. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Morio Ochoa, saludos, qué guapos, los quiero mucho. ¡Saludos, Mori! Cintia Vallejo, saludos a los cuatro, un gran equipo. Cris, eres una Barbie. ¡Gracias! Dice Cintia Vallejo. ¡Anidia, vénganse! Dice Alba. Carolina Terán, dice... Llegamos de unas cuantas horas para que... Ya dijo. Esté preparada. Oye, Carolina Terán... Y que me mande a mí, porque yo no voy. ¿Eres en el restaurante? Ay, sí, porfa. Carolina Terán, dice... Saludos, Cristal, mucha suerte, próximo Miss Universo. Y también saludos a Honorio. Gracias, Carita. Gracias, Cas. ¡Holi! De Víctor. ¡Holi! Víctor Juárez. Cristal, queremos ver con... Con un diseño espectacular basado en la cueva tamaulipeca, pero en un diseño genial. A mí me encantaría, eh, pero como lo comenté aquí con mis amigos, todo depende de la organización nacional, así que... El traje típico. Pues ahora soy México, todo depende de qué estado sea el que quieran, pues que porte, de cierta manera, en el traje típico, y yo sería feliz que sean, pues, mi Tamaulipas, ¿no? Pero ya dependerá de la organización. Dice, ok, dice Celene Fuentes, muchísimos saludos desde Mérida, muchas bendiciones en abundancia. Gracias. Berenice Guevara, saludos, estás hermosa. Felicidades, felicidades por tu bebé, Celene, besos. Dice, Berenice, saludos, estás hermosa, fabuloso tu trabajo, saludos a los dos. Saludos. Víctor Juárez, besos, Cristal, Tadeo Eres, saludos, éxito, los quiero. Saludos. A ver, vamos a seguir con los saludos para ya terminar, has dado por terminado esto. Enif, los quiero. Besos. Vamos a Enif, los queremos. Dice, Rocio Alejandra, saludos, bello, con honor, bello. Buenísima suerte, Verónica Salas, Vallejo, gracias, guapísima. Claro que sí, saludos del programa, por fin, en fin, desde el Estado de México. Qué padre, te lo mereces. Lesley Mauricio, dice, hay un lugar, hay un mejor maquillista, honorio, eres el mejor. Gracias, qué lindo, de verdad. Coni González, saludos, muchos éxitos, saludos a honorio. Y eres el mejor coach, Sergio Torres. Desde todos sus niños te apoyamos, todos los latinos, dice Alexis Reyes. USA. Enif, enif, de NEM, dice, Tamaulipas. Besos. Chicos, nos tenemos que ir ya, Chris, ya la están esperando. Y ya, Chris. Sí, chicos, un besote, muchísimas gracias. No tengo más tiempo, ¿qué más quisiera yo seguir aquí platicando con ustedes? Pero, ni modo, esto ya. Ya nos están hablando, ya vamos a hacer. Ya es cosa de río. Nos vemos en Ciudad Victoria a las 4 de la tarde en el stay. Ahí nos vemos, ¿eh? Y vamos a hacer más seguido. Bye, los quiero. Un besote, ¿a poco no quede guapísimo? Un besote, ¿eh?